¡Hola gente! Esta es la parte número 97 de Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 96 partes te estaré dejando los links en la descripción, al igual que por acá arriba la parte 96. Así que sin nada más que decir, continuemos. Pero continúa con los marciales supremos y los emperadores marciales preguntando a nuestro prota que qué quería. El prota preguntó que si no debería ser él quien les pregunte eso a ellos. Pues primero se metieron a su habitación sin ninguna razón y luego le interrogaban de manera amenazante. Y ahora que aquel señor ha decidido hacerle bullying sin ninguna motivación y encima le preguntan qué era lo que quería. Preguntando que si acaso estaba bien se los insultaba. Uno de los marciales supremos molesto le gritó al prota que se atreve a ofender al joven maestro pues ha cometido un pecado mortal y era imperdonable. Le ordenó soltar al joven maestro inmediatamente. Uno de los emperadores marciales pensó que debía calmarse preguntándose que cómo cree que lo iba a soltar después de decirle eso. El prota de inmediato respondió comentando que ya que ha cometido un pecado mortal encima, uno imperdonable lo mejor será que busque a alguien a quien culpar pues eliminara que eres joven maestro. Antes de perder la vida era lo mejor, de ese modo tendría sentido, su muerte tendría valor y habría alguien a quien culpar. El prota pensaba que aquellas personas eran adorables debido a que en realidad no tienen tanta malicia. Uno de los supremos marciales comentó que aunque un pecado mortal es inevitable siempre y cuando nuestro prota deje libre a su joven maestro le podía permitir que mantenga su cadáver. Pero el emperador marcial se percató de que el supremo la cagó prácticamente y que, bueno, pidió a nuestro prota no actuar de manera impulsiva. Comentándole que si deja libre a su joven maestro no le harían daño en lo absoluto y le dejarían ir a salvo. El prota preguntó que si acaso le iban a dejar salir a salvo, pues aquella era su habitación, son ellos los que debían marcharse. El emperador marcial comentó que entonces ellos se irían, pero primero debía liberar a su joven maestro. El supremo marcial preguntó que cómo podían dejar a alguien que se atrevió a tocar al joven maestro ir, ir sin castigarlo y permitirle que se vaya en paz. El otro supremo comentó que los asuntos del templo del fuego divino son manejados en su mayoría por Tao Wang, así que primero debían escuchar el plan. El prota comentó que todos ellos tenían niveles de cultivación más alto que el suyo y que si lo libera, cómo no lo van a eliminar en el minuto siguiente. Él claramente no era un tonto. El emperador marcial de inmediato comentó, levantando su mano que el tan buen le juraba a los cielos que siempre y cuando el deje ir a su joven maestro no lo culparía de nada de lo que pasó. Sin embargo, el protagonista sabía que aunque él no le haga nada, los demás claramente sí. El protagonista comentó que parece que todos ellos son gente simple y directa sin ningún motivo que esconder. Quería sentarse a conversar con ellos y que tal vez puedan beneficiarse. Y ya haciéndolos tomar asiento, el protagonista comenzó a reírse después de escuchar la pregunta de qué quería hacer exactamente. El protagonista comentó que escuchó que ellos tenían la llave Jin, algo que claramente sorprendió al joven maestro del Templo del Fuego Divino. Este comenzó a temblar al igual que todos. El prota simplemente lo apretó y le comentó a todos que no tenían que colocarse nerviosos, simplemente debían sentarse y tener una discusión honesta. Y de manera maliciosa, el prota les comentó que la situación en el sur de la ciudad era caótica en esos momentos, que quién sabe cuántas fuerzas más han escuchado dicha noticia e irían a verificarlo. Tanjie ha caído en manos de la brigada de mercenarios esqueletos y en ese lugar ellos son los jefes. Ya sea que estos rescaten a Tanjie o lo intercambien por la llave Jin, todo es posible. El protagonista simplemente quería que cooperasen con él. El marcial supremo comentó a nuestro prota que él solamente era un santo marcial, y bueno, y a leguas, preguntándole que cómo se atreve a pedirles que cooperen con él. Simplemente le ordenó liberar a su joven maestro inmediatamente y luego explicar inmediatamente cómo sabe de la existencia de la llave Jin. Y solo allí debía esperar a que su joven maestro tome una decisión. Pero el protagonista no tenía en mente seguir este plan, pues él tenía la vida del joven maestro en sus manos. El prota comentó que escuchó que la llave Jin fue creada por Genantian. Y cómo bueno, leal fan de Genantian quería ver el tesoro que dejó atrás. El joven maestro comentó que podía ser eliminado, sin embargo nunca mostraría la llave Jin. El prota comentó que este tipo era muy valiente, algo que le agradaba. Y apretándole aún más el cuello, el protagonista gritó que si quería demostrar su valentía no debía esperar ninguna misericordia por parte de nuestro prota. Algo que simplemente asustó al emperador Marcial encargado de la negociación pidiendo a nuestro prota que se detuviese. Diciendo que ya sabe sobre la existencia de la llave Jin, así que jamás lo esconderían, sabe él. Bueno, para nuestro prota. Este comenzó a explicar que la llave Jin es un tesoro supremo y es la llave para encontrar y abrir el arca de Noé. Preguntaba a nuestro prota que cómo podía preguntar por la llave Jin de esa manera, que cómo espera que todos lo acepten. Pues cuando discute, una cooperación debe ser en base de justicia e igualdad. Y primero debía liberar a su joven maestro para luego tener una discusión apropiada. Pero el prota comentó que le teme más a un equipo con gente desleal. Les comentó que ya debían dejarse de tonterías, pues nuestro prota haría las preguntas y ellos simplemente debían responder. Y que si vuelven a cometer el mismo error, perderían la vida todos. Los marciales supremos, al igual que los emperadores, quedaron impactados, pues se dieron cuenta de que nuestro protagonista en realidad estaba hablando en serio. El prota preguntó que dónde se encontraba la llave Jin y que dónde estaba el arca de Noé. El emperador marcial comentó que la llave Jin estaba con ellos en cuanto al arca de Noé no tenían seguridad, pero el joven maestro podía sentirla y que si lo elimina teme que nadie más en el mundo tendría certeza de la ubicación de la misma. El prota preguntó que si acaso fueron al bosque de Kingé a reunirse con Tanji, preguntando que por qué no escogieron un lugar más seguro, por qué buscaron un área tan caótica como para hacer aquella reunión. Y de inmediato, el joven maestro comentó que fue porque lo sintió. El arca de Noé estaba en el bosque de Kingé, específicamente en las tierras demoníacas. El prota pensó que era cierto. Comentó que las tierras demoníacas son extensas, que sin la fuerza para atravesar el vacío como emperador marcial, incluso un santo marcial necesitaría volar más de 10 días para alcanzar el límite, preguntándole que si acaso podía determinar con precisión su ubicación. Pues aparte de él, ¿quién más sabía sobre su habilidad para percibirlo? ¿Y qué hay de la ubicación específica? El joven maestro comentó que en ese momento solo saben que está en la parte norte de las tierras demoníacas, y la percepción del joven maestro se estaba volviendo cada vez más fuerte. Este comentó que tal vez el arca de Noé ha estado sumida en el silencio por demasiado tiempo y los descendientes que quieren invocar sus ancestros para recuperarla. El prota le comentó que no debía ser pretencioso con solo la fuerza, pues con la que tenía, pues era demasiado débil. Y le preguntó que si realmente cree que puede obtener el arca de Noé, pues por el momento es solo cuestión de tiempo o de suerte, de que la información no se haya filtrado demasiado, pues de otro modo todo el reino demoníaco estaría lleno de emperadores marciales, tantos que ellos no podrían entrar siquiera. El prota le preguntó que qué cree que era el arca de Noé, pues aquel es el único misterioso objeto de super calidad registrado en la historia del continente, y si la información se filtra al continente entero estaría en caos, pues cuando llegue el momento de que el santuario sagrado intervenga, incluso el miedo no los detendrá. Además, le preguntó que si no creen que el imperio sagrado también desea un tesoro tan incomparable. Sin embargo, el joven maestro respondió un poco molesto, que incluso si son emperadores marciales, sin la llave nadie podía entrar al arca de Noé. El protagonista le agradeció por recordárselo y le preguntó que en dónde estaba la llave Jin. Él quería verla de cerca, sin embargo mirando la cara de los emperadores marciales y los marciales supremos, parecían estar furiosos. El joven maestro comentó que la llave era una preciosa reliquia familiar entregada por sus ancestros, y solamente los familiares directos de la familia podían utilizarla, gritando que el prota era despreciable y que éste preferiría morir que entregársela. El prota le comentó que si no la entrega, la llave Jin entonces lo eliminaría. No, mentira, no lo eliminaría, simplemente lo dejaría ir. Algo imprevisto claramente dejó sorprendidos a todos. El pequeño joven maestro le preguntó a nuestro prota que si no está tratando de robarla, preguntándole que por qué ya no la quería. Pero el protagonista le comentó que jamás hizo un pedido como ese. De inmediato el emperador supremo, bueno, el emperador marcial quedó sorprendido, preguntando a nuestro prota que a qué facción pertenecía y que cuáles son sus intenciones. Pues mientras su objetivo no sea el arca de Noé, podían considerar la cooperación con él. El prota comentó que estaba muy interesado en el arca de Noé, pero no es su deseo poseerlo. Y le comentó a todos que cuando aparezca el arca de Noé con seguridad será un shock para el continente entero. Y en ese momento, quien sea el que lo posea se convertirá en el enemigo del mundo entero. Lo cual comenta que es una mala idea tenerlo él. El prota comentó que en ese momento, sea quien sea, ajá, se convertirá en el enemigo del mundo entero, y aunque tiene confianza en sus habilidades, no es tan tonto como para pelear solo contra todos los artistas marciales del mundo. Los emperadores marciales, al igual que los marciales supremos, pensaron que no habían pensado en dicho asunto, pues solamente estaban locos por obtener el arca de Noé para restaurar la gloria del imperio de fuego divino, y que estos vuelvan a levantarse en el continente. El joven maestro comentó a todos que no debían preocuparse, pues después de obtener el arca de Noé, regresarían inmediatamente al templo del fuego divino, y luego activarían la formación protectora ancestral de Hada, y bueno, para protegerse contra todos los enemigos externos. Estos decían que el joven maestro era muy sabio, pero el prota pensaba que aquellas personas realmente estaban demostrando tener muy poca inteligencia. Sin mencionar la ancestral formación protectora, pues aunque tengan la habilidad de traer bajo el poder de un reino, las leyes del cielo y de la tierra terminarían hechas pedazos por ellos. El prota comentó que como pueden ver todos tenían el mismo objetivo, pero no entran en conflicto, pues después de obtener el arca de Noé, el protagonista simplemente quería investigarla por unos días primero, y después se las entregaría a ellos. Les preguntó que qué les parecía. El emperador marcial comentó que era excelente, y le preguntó a nuestro prota nuevamente que a qué facción pertenecía, y que qué tan confiado estaba en dicha operación. El prota comentó que en el bosque de Kingé, solo hay dos únicos grupos que pueden competir contra la brigada de mercenarios esqueleto. El prota era el capitán de uno de los grupos de la brigada de mercenarios novatos, y era responsable de rescatar a Tangier, mientras que ellos son los responsables de encontrar el arca de Noé. Estos preguntaron que si hablaba en serio, pues aquello parecía ser muy difícil. Pero el prota comentó que en el bosque de Kingé, si su brigada de mercenarios novatos no puede hacerlo, incluso un emperador marcial no será capaz de hacer absolutamente nada. Así fue como finalmente ha sido propuesta. Bueno, fue la propuesta de nuestro prota. La solución al problema les ha estado molestando por varios días. La gente del Templo del Fuego Divino no parece haber olvidado el comportamiento de nuestro prota anteriormente, y teniendo como rehén a Jefan, por el contrario, ya estaban contentos con el arreglo. Prácticamente nuestro prota buscaría la llave Yang mientras ellos tienen la llave Yin, y tras juntarla, el protagonista investigaría cerca del arca de Noé, y después se las entregaría para que ellos sean el enemigo de todo el mundo, por muy confiados que estén. Después de conocerse un poco, estos terminaron intercambiando todos sus nombres. Jefan, el bisnieto del Gran Maestro del Templo del Fuego Divino, Shenantian. Tao Wang, administrador del Templo del Fuego Sagrado. Feng Xu, el élder del Templo del Fuego Sagrado, al igual que Qi Wang, el élder del Templo del Fuego Sagrado. Ambos supremos marciales. Y bueno, los demás son lacayos, emperadores marciales. De inmediato, el emperador marcial encargado, Lao, comentó a nuestro prota que si acaso éste ha visto a los tres expertos marciales o emperadores marciales que encontró antes. El prota comentó que trataron de atacarle, pero logró capturarlos y llevarlos al cuartel general de la Brigada de Mercenarios Novatos, y para aquella operación la calidad era más importante que la cantidad, y que aquellos tres emperadores marciales no serían de mucha ayuda. Así que debían dejar que se queden en el cuartel general por unos días. El emperador marcial comentó que supone que es lo mejor, pero el prota pensaba que no podía meterlos en el monumento al dios del mundo y luego dejarlos salir como si nada. De un momento a otro, todos sintieron una presión que venía desde afuera. Aquella presión parecía ser una onda de energía que incluso quebró las ventanas. Las ventanas se quebraron, volaron pedazos de vidrio por todas partes. Todos sabían que se trataba del poder de un supremo marcial, y estaba en la dirección del cuartel general de mercenarios esqueleto. Comentaban que podían sentir una extremadamente poderosa fuerza de dominio, y que debía haber dos supremos marciales en una pelea de vida o muerte. El emperador marcial preguntó que quizás alguien logró infiltrarse entre los mercenarios esqueleto, preguntando que si también sería por Tanjie. Pero el prota comentó que no se trata de capturar a Tanjie, pues si alguien conoce el valor de Tanjie entonces el valor de Yefang también sería descubierto, y cada uno de ellos tenía una llave, la llave yin y Tanjie la llave yang, preguntando que si acaso cree que sea más fácil salvar a Tanjie o capturar a Yefang. Comentándoles que no debían creer que sus movimientos han sido bien escondidos, pues les podía decir con certeza que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado de cerca por las tres brigadas mercenarias más importantes. Y la razón por la que todo estaba calmado por ahora, es porque aún nadie sabe del valor de Yefang. Y por esa razón el valor de Tanjie recae únicamente en su estatus de joven maestro de la secta de los cuatro extremos. El emperador marcial entendió y comentó que si alguien realmente quería rescatar a Tanjie debe ser de la secta de los cuatro extremos. El prota comentó que exactamente era así, pues si la secta de los cuatro extremos rescataba a Tanjie tampoco iba a ser malo para ellos, pues originalmente estos negociaron reunirse con Tanjie para llegar a un acuerdo, así que las cosas han regresado al inicio. Sin embargo, tenía que decirles que la persona que acaba de actuar no es alguien de la secta de los cuatro extremos. Pues si la secta de los cuatro extremos estaba rescatando a alguien definitivamente sería una estampida totalmente preparada y aquella clase de batalla viene en olas. Después de ese shock de hace un momento, solo ha habido un completo silencio. Así que el que actuó fue un solitario supera... bueno, supremo marcial. El prota pensaba que estaba casi seguro de que ha sido aquel tipo raro, Yu Wen, pues parece que las defensas de la brigada de mercenarios esqueleto era más fuerte de lo que imaginó. Con razón, Mowu jamás regresó. El prota pensaba también que aunque Yu Wen era un raro, tenía la especialidad del palacio del dios de la muerte, la cual era la infiltración y el asesinato. Con su cuerpo de supremo marcial, se intenta infiltrarse en una base incluso los siete mayores superpoderes no serían capaces de detectarlos. Sin embargo, aquel tipo se expuso a sí mismo en la base de los mercenarios esqueleto y desencadenó una batalla, su destino ahora iría incierto. El emperador marcial preguntó que quién ha sido exactamente el que fue solo y preguntaba que cuándo el prota reuniría a los expertos de la brigada de mercenarios novatos para tomar acciones. Jeff Fang de inmediato gritó que debía mirar por la ventana, pues varios expertos estaban yendo hacia esa dirección. El supremo marcial comentó que ese grupo, hay por lo menos dos supremos marciales. El prota estaba preocupado pensando que aquello no estaba nada bien, pues parece que las acciones de Yu Wen han causado una reacción en cadena y todas las fuerzas se estaban acercando porque nadie quería perderse nada. Y aunque no sepan mucho sobre la situación real y no sepan qué estaban haciendo, solamente siguen a la multitud. Jeff Fang preguntó que si acaso ellos no deberían hacer algo, pero el protagonista comentó que no tenían de por qué apresurarse, debían dejar que las balas vuelen por un tiempo. Poco claramente no le gustó a uno de los supremos marciales quien comentó a Jeff Fang que Tanjie era ahora el blanco de todos y el protagonista no tenía la habilidad para rescatarlo. Jeff Fang simplemente preguntó a Tao Wang, su bueno, digamos el jefe de operaciones, que qué iban a hacer. Tao Wang comentó que han ido muchos individuos muy fuertes y no ha habido señales de que estén peleando, lo que significa que no han encontrado a Tanjie y que si iban ahora, bueno, no les iba a ir mejor que a ellos, así que era mejor que esperen tranquilamente. El supremo marcial comentó que logra darse cuenta, pues Tao Wang ciertamente era el mejor cerebro del Imperio del Fuego Divino. Prácticamente aquel tipo repitió lo que dijo nuestro protagonista y a él sí le alabaron, el prota. Estaba un poco deprimido, pensando que si no fuese por el hecho de que Jeff Fang tiene la llave no quisiera viajar con aquellos tipos debido a la falta de inteligencia que tienen, pues con el nivel de fuerza de ellos, incluso si capturarán a Tanjie, no podrían protegerlo. Y mirándolos, el prota pensó que aquellos tipos se veían ansiosos por participar. Pero el prota comentó que todos debían olvidarlo, ya era hora de ir, pues parece que la situación ha cambiado y con un grupo tan grande como la Brigada de Mercenarios Esqueletos debería haber habido algún tipo de movimiento. De esa manera fue como el supremo marcial de inmediato despegó, diciendo que hace rato comentó que debían ir. Sin embargo, su compañero le decía al supremo marcial Feng Shui que no debía ser imprudente. El protagonista, al igual que todos ellos, llegaron al lugar de lo sucedido. Mirando a su alrededor, el prota podía sentir a muchos expertos moviéndose en el lugar, buscando algo, quizás a Tanjie. Pero con un globo terráqueo, algo que parecía bastante digital, uno de los supremos marciales comentó que docenas de expertos marciales estaban moviendo en esa base, pero Tanjie no estaba entre ellos. El otro supremo marcial comentó que parece que estaban yendo hacia ellos. Jeff Fang comentó que querían confirmar si son aliados o enemigos. El pueblo pensó que el linaje, o bueno, el legado del linaje de Nantian era extraordinario, pues no debían subestimar a esa gente debido, que tienen mucha tecnología. Uno de los supremos marciales se fijó en que llegó el agente ya, y comentó a su joven maestro, Jeff Fang, que los expertos de la brigada de mercenarios esqueleto han desaparecido. Solamente saben esos expertos externos que han estado monitoreando en esos días. Uno de los guerreros que llegó, preguntaron que si acaso eran caras desconocidas, pues parecían no ser del bosque de Kinge. Incluso se percataron de que también el protagonista estaba entre ellos. Él era el nuevo líder del octavo equipo de la brigada de mercenarios novatos. Jeff Fang preguntó que se habrían transferido a Tanjie a otro lugar. El protagonista comentó que parece que Tanjie era leal y no ha revelado su secreto. De otro modo, la brigada de mercenarios esqueleto ya lo hubiese encontrado y no habría necesidad de buscarlos a ellos. El supremo marcial comentó, Protagon estaba de ánimo para hacer ese tipo de bromas, comentando que el grupo entero de mercenarios esqueleto ha desaparecido como si fuesen fantasma. Quería saber a dónde iban ahora en buscar a Tanjie. De inmediato, una voz de un supremo marcial comentó a todos los guerreros, que debían escuchar, pues todos han llegado por los rumores. Pero ahora, aparte de unos debiluchos, la brigada de mercenarios esqueletos se ha marchado. Preguntaba que por qué no trabajan juntos y tal vez encuentren algo. Se trataba de un supremo marcial, quien en su mano tenía un artefacto comentando que tenía en sus manos el disco estelar que tal vez pueda ayudar. Él era Shao Shen, preguntando a nuestro prota y a su grupo que quiénes son ellos. Al parecer, Shao Shen, de la espada, o bueno, de la secta de la espada Wang Lian. Shao Shen comentó que no esperaba que le conocieran en ese remoto lugar. Y justo como este dijo ahora, preguntó que si acaso había esperanza por el artefacto que este tenía. Pero de pronto llegó otro anciano, comentándole al viejo Shao Shen que después de todo parece que su reputación no era tan buena. Sin embargo, Shao Shen comentó al viejo Khan el que llegó que si acaso su palacio del trueno tenía demasiados discípulos, preguntando que si Axi, que específicamente ha llegado a la región occidental para ser el conejillo de Indias. Sin embargo, el viejo Khan comentó riendo que ahora los siete miembros permanentes del Consejo de la Alianza de Negocios han mandado personas, y que si los rumores son ciertos, todos son conejillos de Indias. Shao Shen quedó impresionado y preguntó que si de verdad los siete miembros de la Alianza de Negocios han llegado. El viejo Khan comentó que la llave del barco siempre ha estado en manos de la Alianza de Negocios, y que incluso si él podía conocer aquella información, como no lo sabrían los de adentro. Sin embargo, aquel asunto seguía siendo en parte un gran misterio, y no mucha gente lo cree, ya que los anteriores rumores terminaron siendo una farsa mientras su palacio del Trueno de Fuego estaba allí, simplemente para mirar el chau. Shao Shen comentó que dicho eso, si necesitaban la ayuda de su disco estelar, solamente tenían que pedir la ayuda. Uno de los guerreros comentó que uno de ellos, compañero, bueno, uno de sus compañeros, fue capturado por la brigada de mercenarios esqueleto, y cuando lo encontraron, su sangre habría sido drenada por completo. La sangre de su compañero poseía el linaje de poder de una antigua tribu de demonios zorro, y la brigada de mercenarios esqueleto probablemente lo capturó por dicha razón. Han investigado su sangre internamente, y aún, bueno, tenía un poco con él, preguntando si el maestro Shao tenía. El disco estelar debían ser capaces de ubicar a la persona que drenó su sangre. Shao Shen comentó que es probable que los superiores de la brigada de mercenarios esqueleto sean los que están involucrados en aquel asunto, y en ese caso es probable que los encuentren. Así que le pidió la sangre de su compañero y lo intentaría con su disco estelar. Tras colocar la sangre de aquel tipo en el disco estelar, el protagonista se le quedó mirando, pensando que aquel disco estelar es un artefacto shuan muy peculiar, ya que el método de su creación ha sido perdido en el tiempo. Siempre que un objeto con un aura distintamente personal sea colocado en él, puede refinar dicha aura e indicar la presencia de auras similares alrededor. Era la mejor herramienta para seguimiento y búsqueda. De pronto, la sangre indicó una dirección. El viejo Shao Shen comentó que finalmente lo encontró. El viejo Kang preguntó a su hermano Shen que a dónde estaba apuntando y que qué tan lejos estaba. De inmediato, Shao Shen comentó que estaba al este, al menos a cientos de millas. No lo podía ubicar de manera precisa, pero sí su dirección. Todos sabían que en esa dirección se encontraba el reino demoníaco. Eso fue sorprendente para todos, pues justo un momento atrás el aura de los dos supremos marciales estaba allí. Preguntaban que cómo pueden haberse movido a cientos de millas en un instante, y que si acaso la brigada de mercenarios esqueletos tenía muchos supremos marciales. Gritaban también que era muy probable, pues las fluctuaciones de la batalla anterior seguro fueron una distracción, y puede que se hayan escapado de ese lugar. Yifan preguntó a nuestro prota que qué debían hacer, pero el prota comentó que no tenían nada de por qué apresurarse. Simplemente todos marcharon, excepción del grupo de nuestro protagonista, hacia las llanuras demoníacas. Yifan comentó que no esperaba que las cosas se hicieran tan grandes. El supremo marcial comentó que aquello iba a incrementar la dificultad de obtener el arca de Noé. Pero Yifan comentó que sin importar qué, debían obtener el arca de Noé. Después de miles de años, el arca de Noé finalmente les ha llamado y pertenece al templo del fuego divino. El emperador marcial comentó que así era, pues el templo del fuego divino ha estado en silencio por miles de años, y finalmente su momento ha llegado. No podían fallar en lo absoluto. Incluso si pierden la vida, debían obtener el arca de Noé para el joven maestro Yifan. Pero el prota les comentó que no tenían por qué angustiarse, y debían dejar que ellos vayan primeros, pues era momento de revalorar la escena. El emperador marcial, o el supremo marcial, estaba furioso, preguntando que cómo no iban a estar ansiosos, pues aquella gente se les adelantó, y si no fuese porque nuestro prota les estaba retrasando, ellos ya hubiesen rescatado a Tangier. De inmediato, Yifan preguntó a nuestro prota qué debían hacer ahora. El prota comentó que debían alcanzarlo, sin embargo, no debían hacerlo a ciegas, debían tomar un pequeño atajo que tenía allí. Pues el prota recordó que Zhou Xiang comentó que debe ser aquella puerta, pues el líder le dio la bienvenida, la vio claramente dicha puerta, y aquella puerta estaba resguardada por emperadores marciales, y su líder, Xiang Feng, y el señor Yu, debían estar al final de dicho camino. El supremo marcial comentó que Zhou Xiang tenía el disco estelar, así que podía hacerle seguimiento, y que si no los alcanza, los perderían por completo, pero el prota le preguntó qué de qué tenía miedo, pues el objetivo de la brigada de mercenarios esqueletos también era el arca de Noé. Sin embargo, ¿quién en ese mundo realmente conoce la ubicación exacta del arca de Noé? Y por supuesto, es Jeff Fang, nadie más importante que él, así que debían ir a la ubicación correcta, y si ellos van al camino correcto, naturalmente se encontrarían. El supremo marcial preguntó que qué pasaría si van por el camino equivocado, no los iban a encontrar, pero Jeff Fang comentó que por qué les tendría que importar a dónde van, él era la clave para encontrar el arca de Noé, y finalmente tendrían que ir a ellos. Esto era algo que el protagonista ya entendía, pensando este que Jeff Fang estaba entendiendo de manera gradual sus planes al menos. Finalmente, el protagonista llegó al final de aquel pasillo, sorprendiendo a todos, el prota comentó que la poderosa fluctuación debe haber sido causada por un supremo marcial, y bajo la vigilancia de muchas fuerzas, era imposible que desaparezcan sin dejar rastro, en cuanto al análisis de tácticas de distracción de Zhou Shen, era imposible. El prota comentó que solamente hay dos posibilidades, pues la primera, hay un pasaje secreto en el cuartel general o han utilizado una formación de teletransportación para huir, y el pasaje secreto no podría alcanzar cientos de millas tan rápido, así que solamente hay una sola posibilidad. Se trataba de una formación de teletransportación, y la energía espiritual de aquel lugar indicaba que ha sido usada poco tiempo atrás. El enmarcador de espacio de la teletransportación aún seguía allí. Y bueno, debían entregarle ahora sus piedras primordiales, pues él la colocaría a funcionar como el buen alquimista que es. Tras rellenar con las piedras primordiales aquella carga, el protagonista comentó a todos que debían acercarse al lugar donde él estaba, pues la estaba posicionando. De inmediato, comentó a todos que debían prepararse, y en un santiamén la formación se activó. De pronto, estos viajaron a la velocidad de la luz, miles de millas. Algo que sorprendió incluso a los supremos marciales quienes preguntaron que así, que en aquel reino, demoníaco, era donde se encontraban. Preguntaba que si acaso ha estado el grupo de mercenarios esqueletos allí. El prota le preguntó a Jefange qué sentía, y este comentó que la aura del arcade no era mucho más fuerte allí. Decía que no esperaba que el tesoro ancestral esté escondido en el interminable reino demoníaco, pues el ancestro era un talento incomparable, liderando la era, y como descendiente, su fuerza era muy débil, y ni siquiera podían encontrar las cosas dejadas por sus ancestros. Sentía muchísima vergüenza. El emperador marcial comentó que el arca de Núe desapareció después de que Yenantian también lo hiciera, preguntando que cómo podía culparse por eso, pues además de que el arca de Núe ha reaparecido, estaban esforzándose para ayudar a que el joven maestro obtenga el tesoro y reviva la gloria del templo del fuego divino. El prota comentó que el destino final de Yenantian en ese entonces fue. Sin embargo, Jefange lo interrumpió comentando que no lo sabe, pues el mundo dice que su ancestro entró al reino divino de las diez direcciones, eterno a través de los años, pero en realidad ellos han investigado toda la información y no parece ser ese el caso. En algunas notas de sus ancestros registran sobre el avance al reino divino, lo cual no podía entender, pero parecía que faltaba algo. El prota quedó sorprendido, pues en aquellas personas tenían información sobre la situación para avanzar al reino divino el que viene después de Soberano Marcial. Y si hay un registro de eso, aquellas notas son invalorables, incluso más caras que el arca de Noe por sí mismas. El prota le preguntó a Jefange que si acaso podía ver esas notas y Jefange comentó que las notas acompañan mucho de las apreciaciones de sus ancestros y originalmente no hay problema en prestárselas a nuestro prota para que las lea, pero no las llevó con él, así que sería otro día y el prota podía visitar el Palacio del Fuego Divino y leerlas con libertad. El Supremo Marcial comentó que las notas dejadas por Genantian eran muy valiosas para ellos y no se las podían mostrar a cualquiera, sin embargo, si era nuestro protagonista y les ayudaba a obtener el arca de Noe sin duda podría leerlas. Aquello era muy importante para nuestro prota, pues recuerden que antes con su identidad como Gufei Yang llegó al último nivel que conocía y poder avanzar un nivel más después de ese era algo invaluable. el prota comentó que por supuesto sus objetivos no estaban en conflicto y ellos obtenían el arca de Noe el prota solamente quería estudiar su estructura. El Supremo Marcial preguntó a nuestro prota que quería estudiar el arca de Noe sin embargo tenía un nivel de alquimia tan bajo preguntándole que si acaso podría entenderlo. Pero mirándolo de manera despectiva el prota le comentó a él el Supremo Marcial Feng Shui que entiende que estaba acostumbrado a ser arrogante en el Templo del Fuego Divino pero ahora que estaba afuera sería mejor para él que mantenga un perfil bajo. Todo comenzó a temblar el Elder estaba furioso. Shane Fang intentaba calmar al Erdelfen diciéndole que no debía ser impulsivo pero el Erdelfen estaba furioso gritando a nuestro prota que estaba buscando la muerte y que si cree que sin él no iban a encontrar el arca de Noe pues para él era insignificante. Pues este liberó su dominio para presionar al protagonista y mirando esto al protagonista furioso le preguntó que si acaso cree que el poder del dominio de la supresión absoluta contra un cultivador por debajo del Supremo Marcial le gritó que debía retractar su ridículo dominio mientras siguen siendo un equipo lo eliminaría. Su protagonista se sorprendió pues al parecer el Supremo Marcial le hizo caso pero se dio cuenta de que en realidad no le estaban viendo a él todos estaban boquiabiertos aterrados mirando lo que estaba detrás de nuestro prota el prota pensó que su percepción divina no detecta nada en lo absoluto detrás de él sin embargo aquellos provincianos no parecen estar engañándole para hacer que voltee y mirando el protagonista se quedó en blanco y negro y detrás de nuestro protagonista vemos un objeto demasiado extraño sin embargo la percepción de nuestro protagonista no podía detectarla la pregunta es ¿qué es esto? pero un objeto demasiado extraño flotando sobre las tierras demoníacas la pregunta es si será un objeto de buena o mala suerte pero bueno así es como estaremos dejando la parte número 97 de The Eternal Supreme si quieren ver la parte número 98 suscríbete y activa la campanita ya que dentro de un rato estará al aire así que sin nada más que decir espero que les haya gustado los quiero muchísimo y sayonara chao